Desde Quiz presento a los de Aminos Internacionales Haciendo bailar a Toni que te linda Nunca digas que me quieres porque has jugado conmigo Eres como las monedas que van a cualquier bolsillo Cuando te tuve a mi lado el amor no te hizo falta Yo confiaba en tu cariño pero te gusta la plata Yo confiaba en tu cariño pero te gusta la plata Yo confiaba en tu cariño pero te gusta la plata Escucha esto Nunca digas que me quieres porque has jugado conmigo Eres como las monedas que van a cualquier bolsillo Cuando te tuve a mi lado el amor no te hizo falta Yo confiaba en tu cariño pero te gusta la plata Yo confiaba en tu cariño pero te gusta la plata Perversa, perversa, eres perversa con mi amor Ingrata, ingrata, eres ingrata con mi amor Perversa, perversa, eres perversa con mi amor Ingrata, ingrata, eres ingrata con mi amor Perversa, ingrata, eres ingrata con mi amor Perversa, ingrata, eres ingrata con mi amor Perversa, perversa, eres perversa con mi amor Ingrata, 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 eres ingrata con mi amor Perversa, ingrata, eres ingrata con mi amor Perversa, ingrata, eres ingrata con mi amor